Bueno, o sea, sin duda no hay que olvidar que nosotros tenemos un servicio de red de gas que es muy importante porque estas industrias buscan esas materias primas y ese servicio porque es básico para su producción. No obstante, bueno, lo que es la ruta, la autovía, han cambiado también la proximidad a la ciudad de Santa Fe. También tenemos, sinceramente hoy, como te decía antes, tenemos buenos recursos humanos, buena gente que tal vez hay algunas veces que nos sentamos a hablar con gente que viene por ahí de otros lugares y nos dicen no puedo más trabajar allá porque no me vienen a trabajar, no quieren trabajar o algo así y acá todo lo contrario, yo siempre rescato eso de nuestra gente que... La cultura del trabajo. La cultura del trabajo, estos gringos que somos nosotros tenemos todavía... Y bueno, seguimos trabajando en ese sentido para... Seguimos brindándole también esperanza a la gente de que va a conseguir un buen trabajo. Entonces, como que tal vez nos criamos ya con la fábrica Milcavo acá adentro, con Sola de Brusa y eso hace que estemos totalmente relacionados con la industria, entonces hace que también siempre deseamos que se siga ampliando ese tipo de sector. ¿Es el crecimiento, digamos, la erradicación de industrias es el pilar del crecimiento demográfico de la localidad o ustedes ven que hay otro factor por lo cual la gente se viene a fragar? Sí, no, es el principal factor. Después, bueno, tenemos, sí, hay una cierta migración de gente a la localidad por una cuestión de, por ahí, bueno, vivir un poquito más tranquilo, vienen tal vez gente de Santa Fe, de otros lugares que quieren esa tranquilidad de pueblo todavía que tenemos y, bueno, vemos esa erradicación también, pero básicamente la venida de gente es para trabajar en la localidad. ¿Tienen algún tipo de política de exenciones impositivas para las industrias que también hagan más atractivo el lugar? Sí, nosotros, más que exenciones, lo que le damos es apoyo de infraestructura, de maquinaria, bueno, por ejemplo, ahora... Hay que hacer un nivelado de un suelo, una empresa que se erradica y ya está una máquina de la comunidad. En este caso, por ejemplo, hace unos días atrás, terminamos de hacerle toda la salida de un sector del pueblo que producía algunos inconvenientes en la planta de Solagruza, se le hizo todo un entubado a la calle Gobernador Galvez justamente para que podamos sacar el agua de ahí y es una obra importantísima y que la empresa también lo ven que es un beneficioso para ello. Hoy estamos haciendo unas cuadras de pavimento que terminamos de ahí en un barrio y los primeros días de junio estamos haciendo dos cuadras de pavimento en frente de todo lo que es Milcao, todo el estacionamiento de Milcao y seguimos trabajando con Milcao también para seguir con la parte de los sectores aledaños para también llevarle pavimento a toda la fábrica con distintas empresas hemos trabajado así y le damos como un servicio que tal vez en otro lado no se lo dan no sé, yo hablo por lo que conozco de nosotros y siempre nos agradecen por toda esa colaboración espero que podamos siempre llevar por ejemplo lo que es luz hasta la ramada que estamos en un proyecto ahora también importante bueno, un sinfín de colaboraciones que tratamos de darle a la industria para que también tengan ese apoyo que necesitan de la parte pública y trabajar por supuesto siempre en la parte de becas para que esos chicos que hoy están estudiando en Santa Fe o en otros lugares puedan retornar al pueblo con un título y que puedan trabajar dentro de eso eso también estamos trabajando con becas hacia los estudiantes así que es un cúmulo de situaciones que hacen que las empresas vean ese apoyo de la comuna